¡Suscríbete! 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 ¿Sabéis qué? Hay que hacer unas casas porque si no hay lobo, viene y nos come porque como somos cerditos Venga, Marta ¿Tú la tienes que hacer de qué? De paja Julio, ¿tú de qué? De madera y yo tengo que hacerla de ladrillo Bueno, voy a poner la chimenea también Así, así Y ahora Tenía que subir Así Bien, había hecho la casa y ahora no podrá venir el lobo a atacarnos y a comernos y a abrazarnos Venga, chicos, como ya tenemos la casa hecha vamos a jugar, venga ¡Yummy! ¡Vamos! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Vamos! ¡Yummy! 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 Las casas fuertes lobo ya no podrá comernos y venir a por nosotros ¡Ay, qué guay! ¿Cómo? Se creen esos cerdos insolentes que no voy a poder comérmelos Se creen que tiene unas casas muy fuertes ¡Pero no! ¡No! ¡Estoy muy enfadado! ¡Cernitos! Iré a por vosotras a comeros Vendré anoche y los comeré ¡Estoy enfadado por vosotros! ¡Ya vendré! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡No tienes! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Sí que esta es la casa de pajar! ¡Cernita pequeño! ¡Ábreme la puerta! ¡No! ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡La casita derribaré! ¡Ah! ¡Ira por ti! ¡No corras! ¡Acaso tu hermano! ¡Ah! ¡Están ahí! ¡Esa es la casa! Ya que estás ahí, tenute pequeño y cerdito mediano también ¡Abridme la puerta! ¡Para que pueda comeros! ¡Abrido! ¡La puerta derribaré! ¡La casa derribaré! ¡Abrido! ¡No huyáis a la casa de ladrillo! ¡Tené la ventana! ¡Toma! ¡Con muchas cosas! ¡Ya! ¡Ya! ¡La puerta! ¡Aquí! 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 ¡Chicos! 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 ¡Abrirme la puerta! ¡Abrirme la puerta! ¡Abrirme! ¡No! 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 ¡No puede! ¡No puede! Ahora tendrá que entrar por la China! ¡Ja, ja, ja! ¡Hai otro lobo por aquí! ¡Hay otro lobo! ¡Puedo oler a cerdos! ¡Pasa, pasa, lobo! ¡Venga, pasa! A ver si puede. ¡Dónde está! ¡Quiero, gris! ¡Puedo oler! ¡Te acerco! ¡Ya! Ya fui bien! ¡Ya! ¡Ya fui bien! ¡Ya me lo he visto más! ¡Ya me lo he visto más! ¡Ya me lo he visto más! ¡Limbre! ¡Somos felices! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video!